Son 21 casos positivos de COVID-19 que hasta el momento se registran en Cochabamba, según el reporte diario del CEDES. Existen dos personas que se encuentran en terapia intensiva. Uno que está delicado, pero está recibiendo la asistencia. Ahora son siete los municipios que tienen la presencia del virus, por lo que se confirmó que hubo contagio en el matrimonio en Santibáñez, puesto que existe otra persona que dio positivo al coronavirus y asistió a este evento. Ahora el CEDES realiza el seguimiento a estas personas. Asimismo, se informó que para hoy suma otro caso de influenza, dando un total de 11 casos en el departamento.